Cuba actualiza el marco regulatorio de los servicios que hacen uso del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico en el mundo está regulado totalmente a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano especializado de Naciones Unidas en materia de telecomunicaciones y tecnología de la información y la comunicación. Esto tiene lugar en medio del creciente uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el país. Cualquier dispositivo, en lo conocido actualmente como Internet de las Cosas, que permite la unión entre dispositivos, entre personas y dispositivos, emplean Wi-Fi y emplean tecnologías que usan el espectro radioeléctrico. Autoridades del Ministerio de Comunicaciones aseguran que el reordenamiento de los usos del espectro radioeléctrico permitirá una mayor calidad de los servicios que se le ofrecen a los ciudadanos. Es imprescindible que un recurso natural limitado como el espectro radioeléctrico disponga de una efectiva regulación que garantice un uso eficiente de esta posibilidad y la mejor manera de compartir y emplear este recurso para el beneficio de todos. El proceso de informatización del país incluye como política la actualización en el uso del espectro radioeléctrico en la isla. Yolay Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yolay Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.